¡Hola, chicos! Hoy os vamos a proponer unas adivinanzas, ¿vale? A ver si sois capaces de adivinarlas. La primera dice así. En él va toda la familia y el equipaje, y se pasa todas las noches en el garaje. ¿Qué puede ser? ¡Sí! ¡El coche! ¡Muy bien! Muy bien, chicos, vamos a por la siguiente. Por un camino de hierro voy corriendo muy veloz, y doy un fuerte silbido cuando llega el revisor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Muy bien! ¡El tren! Vale, chicos, empezamos la siguiente adivinanza. Tenéis que escuchar súper bien porque es súper fácil y lo vais a adivinar todos, ¿vale? A ver qué empieza. No soy pájaro, pero puedo volar y voy llevando a gente de uno a otro lugar. ¡Ah! ¿Qué será? ¡Muy bien! ¡Que seguro que lo habéis adivinado todos! ¡Es el avión que va volando! ¡Muy bien! Bueno, ahora es mi turno. Muy atentos. Nada sobre el agua, corre con el viento y sólo se detiene cuando llega el puerto. ¿Qué es? ¡Sí! ¡Lo habéis adivinado! ¡El barco! Esperamos que os hayan gustado estas adivinanzas. ¡Hasta luego!